devocional diario una producción de language partners ministry y ministerio vida en inglés español y portugués devocional diario jesús es la vida que tú tanto buscas tal vez tú ya has oído hablar de jesús o tal vez nunca has oído hablar al respecto de él tal vez tú pienses que ese asunto es un chiste o simplemente nunca pensaste al respecto mi deseo es que tú comprendas la verdad y la aceptes te rindas a ella la verdad es una persona y se llama jesucristo él es el camino la verdad y la vida todo aquel que conoce la verdad se torna libre pero libre de que libre de la condenación de la naturaleza terrena dios creó al ser humano con derecho de elección dios no creó robots que le obedecen ella por causa de ese poder de elección los primeros seres humanos hicieron una elección equivocada y la consecuencia fue la muerte y el pecado a ellos y a todos los descendientes suyos miren lo que está escrito por tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 todos los seres humanos están bajo la condenación esa es la realidad sin cristo la transgresión de un único hombre resultó en la condenación de todos los hombres el hombre sin cristo ya nace condenado pues nace con la naturaleza caída de adán pero dios en su infinito amor y gracia trajo la solución a través de jesucristo la muerte y la resurrección de jesús su obediencia completa resultó en perdón justificación y vida nueva para todo aquel que cree nota que en el versículo 18 está escrito que el acto de justicia de cristo jesús tras vida a todos los hombres o sea se deja disponible vida y vida en abundancia a todos los hombres pero mira que en el final del versículo 19 está escrito que muchos y no todos serán hechos justos sabe por qué no serán todos justificados porque algunos escogerán no recibir la vida que jesucristo nos dio que te impide de recibir esa vida que te impide de creer en la obra perfecta realizada por cristo jesús para tu salvación mi invitación es para ti que sabes que algo está faltando que por más que tú trates nunca te sientes completo hoy es el día que el señor hizo para ti no lo rechaces sin jesucristo tú ya estás condenado jesús es la vida que tú tanto buscas porque tanto amo dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna dios no envió a su hijo al mundo para condenar el mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre en el nombre del hijo unigénito de dios juan capítulo 3 versículos 16 17 y 18 este devocional fue escrito por katiana y links del ministerio vida y traducido para el español por fabiana de souza de language partners ministry que toda la gloria sea para nuestro señor jesucristo gracias por ver dios te bendiga si este devocional te fue de bendición por favor suscríbete